Chilpancingo, elementos del primer batallón de la policía estatal acreditable aseguraron en Acapulco a dos personas del sexo masculino luego de que fueran sorprendidos en portación de arma de fuego y un vehículo con reporte de robo. Los policías estatales realizaban recorridos de prevención del delito en la autopista Metlapil, tres palos cuando visualizaron a dos masculinos que circulaban a bordo de un vehículo color gris quienes al observar la presencia de los uniformados intentaron evadirlos, motivo por el cual les marcaron el alto a fin de realizarles una revisión. Foto, cortesía S. El automóvil era conducido por Juan Carlos N., de 21 años de edad y de copiloto viajaba Jesús Eduardo N., de 20 años, a quien le fue localizada fajada en la cintura un arma de fuego tipo escuadra calibre 9mm, marca Beretta, modelo PX-4 Storm, matrícula PX-6754A, con un cargador metálico abastecido con 17 cartuchos útiles. Foto, cortesía S. PSP en tanto, el vehículo marca Toyota, tipo Corolla, color azul, modelo 2016. 16 placas de circulación H49AJK y número de serie 5YFB8HE7GP505612 fue identificado con reporte de robo ante la Fiscalía General del Estado con número de carpeta de investigación 12030260100335260218 de fecha 26 de febrero del año en curso. Por lo anterior, Juan Carlos N. y Jesús Eduardo N., así como el armamento y el automóvil fueron puestos a disposición de las autoridades competentes presentamos su fotografía con el objetivo de que si son reconocidos como autores de otros delitos los denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la Entidad. En esta nota, guerrero armas auto robado.